En esta ocasión, señoras y señores, vamos a recibir las palabras de apertura de este encuentro para la rendición de cuentas de cara al primer año de la implementación del quinto plan de acción de gobierno abierto dos mil veintidós dos mil veinticuatro. Y para eso recibimos a la doctora Berenice Varinas Uviña, directora ejecutiva de ética e integridad gubernamental. Muy buenos días a todos. Permítame saludar a la doctora Milagas Ortiz-Bosch, directora general de ética e integridad gubernamental. Y en ella a todos los ministros, directores generales, viceministros, gobernadoras, funcionarios del gobierno de la República Dominicana que nos acompañan. Saludar a los miembros del foro multiactor de la República Dominicana. Que sin ellos, tanto gobierno como sociedad, no hubiera sido posible realizar el quinto plan de acción de la República Dominicana. Saludar a la Comisión Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana. También un espacio multiactor para poder avanzar en la disponibilidad de datos en formatos abiertos y con esto mejorar la vida de los dominicanos. Saludar a la Comisión Redactora. Que sin ella, tampoco hubiese sido posible formular y llevar a concretar lo que es este plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana. Saludar a los responsables de acceso a la información pública. Saludar a la Academia de la República Dominicana con su contribución sin igual a este proceso. Saludar a la sociedad civil, que en diferentes ejes prioritarios fundamentales, seleccionados a través de un proceso participativo de consulta, dijeron sí a este proceso y también a través de ellos se pudieron plasmar esas grandes necesidades y esos grandes retos de la sociedad. Saludar al sector privado también, que colocó ese punto económico, esa perspectiva de poder avanzar también en los aspectos económicos para poder lograr ese desarrollo tan necesario y ese desarrollo inclusivo que tanto necesita la República Dominicana. En el día de hoy se cumple justamente un año en el que colocamos a disposición de la ciudadanía el resultado de un proceso que fue co-creado a través de los estándares internacionales que la Alianza de Gobierno Abierto ha establecido para garantizar que los planes de acción de gobierno abierto contribuyan a garantizar un impacto, realizar un impacto real, un impacto relevante en la vida de las personas. Pero este proceso cuya implementación y los resultados de esa implementación van a conocer en este acto de rendición de cuentas obedeció a una concepción necesaria para lograr llegar al mismo. Y esto es así porque hace tres años, cuando llegamos a esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encontramos que la República Dominicana se encontraba en un proceso de revisión. No había respetados los estándares de gobierno abierto y los estándares de co-creación que reclaren necesariamente de la participación de la sociedad. Y es así como, a través del Decreto 713-2021, complementado con el 922, se crearon las bases para la formación de lo que hoy en día es el Foro Multiactor de Gobierno Abierto de la República Dominicana. Un espacio en el que se garantiza que la sociedad pueda escucharse. Un espacio donde, a través de un foro conformado por academia, por sociedad civil y por sector privado, se puedan generar esos cambios y se pueda concretar y formular ese proceso. Un foro que fue elegido de forma completamente participativa a través de un proceso democrático de elecciones. Un proceso donde los miembros de la sociedad civil eligieron a su representante, donde los miembros de la academia eligieron a sus representantes, y donde los miembros del sector privado eligieron sus representantes. Y juntos con el gobierno, con los entes que están llevados a realizar y dar concreción a aquello que se determine que es prioritario y que es relevante para la nación, entonces podamos lograr los cambios que buscamos. Y es así entonces como este Foro Multiactor sirvió de base para la formulación, para la co-creación y ahora para la implementación de este quinto plan de acción de gobierno abierto. Los procesos de gobierno abierto no pueden realizarse de espaldas a la sociedad. Se realizan junto a la sociedad, con la sociedad y para la sociedad. Y es por esto que en este día, este día es sumamente relevante, porque este proceso que hoy cumple un año, desde el día uno estuvo liderado y estuvo acompañado por este Foro Multiactor. Y desde el día uno también estamos utilizando las tecnologías de la información y comunicación para comunicar a través de un tablero de seguimiento que se encuentra disponible en el portal de gobierno abierto de la República Dominicana, cada uno de los hitos, cada uno de los avances y el nivel de avance, valga la redundancia, que este hito y que este compromiso tiene en cada momento. Y es actualizado de una forma permanente y de una forma transparente, no solamente para los que estamos involucrados en este proceso, sino también para toda la sociedad. En el día de hoy, tendremos la oportunidad de escuchar de la mano de cada uno de los actores esos avances. Esos avances que se encuentran publicados en el portal de gobierno abierto. Tendremos la oportunidad de preguntar, tendremos la oportunidad de, de la mano de los actores, conocer qué hemos hecho y cómo hemos avanzado en cada uno de estos compromisos. Compromisos que tienen que ver con aspectos fundamentales como la salud mental, compromisos que tienen que ver con acceso a la información pública y transparencia, compromisos que impactan el territorio a través de las gobernaciones provinciales, compromisos que tienen que ver con el aumento y la calidad de los servicios públicos, compromisos en definitiva que están dirigidos a aumentar la calidad de vida de las personas. y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo a una República Dominicana que cumpla con la función fundamental del Estado, que es garantizar justamente la dignidad humana, el desarrollo humano inclusivo y equitativo y de forma progresiva y permanente. Apostamos al gobierno abierto, apostamos a avanzar junto a la sociedad. Y es por esto que hoy presentamos ante ustedes esta rendición de cuentas y nos comprometemos a seguir avanzando de forma transparente en el camino de la apertura, en el camino que lleva al desarrollo, en el camino que lleva a la inclusión, un camino que solo juntos podemos recorrer. Muchísimas gracias. Es la rendición de cuentas uno de los pilares del gobierno abierto. Y esto se constituyó en un espacio para la ciudadanía escucharse. Así lo dijo la doctora Berenice Varinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental. Muchísimas gracias, doctora, por estas palabras de apertura. Ahora, para escuchar el nivel de cumplimiento del primer compromiso del quinto plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana, 2022-2024, que es el Plan Nacional de Acción para la Apertura de Datos Abiertos, recibimos a la licenciada Elizabeth Díaz de Oviedo, directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la Dijay. Buenos días a todos. Vamos a tener un tiempo de 10 minutos por compromiso, pero voy a tratar de reducir el tiempo. Pero antes de iniciar con lo que es el primer compromiso del quinto plan de acción, me gustaría ver si producción me ayuda a entrar donde ustedes como ciudadanos y como servidores públicos pueden ver el nivel de cumplimiento de cada uno de los hitos que conforman el quinto plan de acción y cada uno de los compromisos. www.gobiernoabierto.gov.do Vamos donde dice Seguimiento, Tablero de Seguimiento. En este tablero de seguimiento ustedes van a ver los 10 compromisos que conforman el quinto plan de acción y su nivel de cumplimiento. Cada uno de ellos tiene un nivel de cumplimiento. El primer compromiso, por ejemplo, tiene un 76%. En cada uno de ellos ustedes pueden ver los hitos que conforman este compromiso y las evidencias de cada uno de los hitos, la evidencia de cada uno de los cumplimientos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Acción para la Apertura 2023, le dan clic y ustedes van a poder ver el primer plan de datos abiertos de la República Dominicana. Les invito a que le den seguimiento a través de este Observatorio Nacional de Gobierno Abierto que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias, producción. Si pueden ponerme, por favor, la presentación. El primer compromiso es el Plan Nacional de Acción para la Apertura de Datos Abiertos de la República Dominicana. El objetivo es diseñar, desarrollar y dar seguimiento a la implementación de un Plan Nacional de Acción para la Apertura de Datos Públicos en formatos abiertos. Esto cuenta con varios hitos. El primero es las consultas ciudadanas para la identificación de la demanda de datos con la participación de actores y usuarios del ecosistema. De enero a febrero, la Dirección General de Ética llevó a cabo unos encuentros a nivel nacional donde estuvimos en el Gran Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Atomayor y Barahona. Y en conjunto con la Oficina Gubernamental de Tecnología de Información y Comunicación Óptica, pusimos a disposición un portal donde la ciudadanía podía hacer llegar cada uno de sus aportes. Nosotros logramos recolectar 150 propuestas. De estas 150 propuestas fueron priorizadas 10, tomando como base la demanda del tipo de dato, la factibilidad de su publicación y el impacto social. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Datos Abiertos, pues pudimos presentar estos 10 temas priorizados y tanto la ciudadanía y los servidores públicos que estuvieron en el evento y tanto virtual pudieron votar por cada uno de estos datos y quedaron 10 priorizados. Los cuales fueron estos, violencia de niños, niñas y adolescentes, información de rutas de transporte público, urbanos e interurbanos, precios de las canasta básica, estaciones de combustibles, playas, ríos y balnearios, bienes incautados, centros de envejecientes, orfanatos o centros de atención residencial, monumentos nacionales y museos nacionales. El segundo hito era la creación del Plan Nacional de Acción para la Apertura de Datos en abril del 2023. Luego de un arduo proceso, donde también estuvo involucrada la Comisión Redactora del Quinto Plan de Acción de la República Dominicana, quedaron dentro del primer plan de apertura la Procuraduría General de la República Dominicana, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, OCAVID, Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y la Dirección General de Museos. Un tercero es el Portal Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana. En julio del 2023 presentamos una versión en formato beta del nuevo portal, lo que dejaba como posibilidad que la ciudadanía hiciera llegar su retroalimentación para ver cómo se podía hacer un mejor diseño y una mejor usabilidad de dicho portal. Aquí ustedes pueden ver, este fue el lanzamiento del portal beta para la retroalimentación ciudadana. Además teníamos el 3.2, que es el pilotaje con algunas instituciones centralizadas. Hicimos un pilotaje con ProConsumidor, la Procuraduría General, OCAVID, Mitur, Cultura, Industria y Comercio, Intran, CONAPE, CONANI y la Dirección General de Museos. Como eran parte de lo que son los compromisos del plan, pues hicimos ese ejercicio con ellos. Pero también nos pedía el pilotaje con algunas instituciones de la sociedad civil sobre el uso y experiencia del usuario en el uso de la plataforma, por lo que le hicimos llegar el portal a Alianza ONG, Participación Ciudadana, CIPAF, Cámara TIC, Verdad y SOC, donde tuvimos ciertas retroalimentaciones. Y entre ellas se identificaron mejoras en términos de personalización y herramientas de visualización de datos. La coordinación y comunicación entre las ONG y el equipo responsable del portal fueron fundamentales para abordar obstáculos. Además, sugirieron proporcionar capacitación adicional y recursos de soporte técnico para garantizar una transición suave al nuevo portal de datos abiertos de la República Dominicana. Otro era el diseño del plan de comunicación y difusión del plan. La Dirección General de Ética, a través de la Dirección de Comunicaciones, diseñó una campaña de comunicación y difusión sobre el objetivo y el alcance del primer plan de acción de la República Dominicana y el nuevo portal de datos abiertos de cara a la ciudadanía. El lanzamiento del portal nacional de datos abiertos, bueno, después de que tuvimos toda la retroalimentación ciudadana con la versión beta, se pasó toda la información a la OCTIC y la OCTIC estará en los próximos días lanzando el nuevo portal de datos abiertos que tiene como fecha de cumplimiento a diciembre de este año. La implementación del Plan Nacional de Apertura de Datos se coordinó con las instituciones que forman parte del plan, se le hizo una sensibilización, se le comunicó que eran parte de este compromiso y capacitamos a las instituciones públicas sobre el Plan Nacional de Apertura de Datos. Los próximos pasos son solamente los tres hitos que nos quedan. El lanzamiento del nuevo portal de datos abiertos de la República Dominicana, la consulta ciudadana para identificar los datos que van a ser parte del segundo plan de acción de la República Dominicana y obviamente el lanzamiento del Plan Nacional de Apertura del año 2024. Así que, doña Milagros, le dejé dos minutos treinta. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Elizabeth Díaz, directora de Transparencia y Gobierno Abierto. Ella nos ha explicado este primer compromiso del quinto plan y nos ha dado evidencia del nivel de cumplimiento de este compromiso asumido ante la República Dominicana y los ciudadanos, pero sobre todo ante la Alianza también para el Gobierno Abierto bajo sus criterios y estándares. Muchísimas gracias, Elizabeth. Seguimos entonces con el compromiso número dos, programa burocracia cero, hacia un gobierno eficiente. Para presentar los avances de este compromiso, llamamos con nosotros al licenciado Cristian Ramón Dixon, encargado de competitividad gubernamental. Muy buenos días a todos los presentes. Es para mí un honor, de parte desde el Consejo Nacional de Competitividad, así como de nuestros compañeros del MAP, de OCTIC y de MIMPRE, presentarles a ustedes lo que es burocracia cero. Mi licenciado la centraré en dos aspectos. Primero les presentaré lo que es el programa, para que luego puedan entender cómo se priorizaron los trámites y cómo se alcanzaron los logros que al día de hoy están transformando las instituciones de República Dominicana. Podemos comenzar, por favor. El compromiso es burocracia cero hacia un gobierno eficiente. En este sentido, tenemos que burocracia cero es principalmente... Por favor, la anterior. ¿Qué es burocracia cero? Burocracia cero es la primera iniciativa de la Estrategia Nacional de Competitividad que surge a raíz del decreto 640-20, que establece la priorización de encauzar a la República Dominicana y hace un gobierno más transparente y eficiente. En ese sentido, burocracia cero busca la efectividad del Estado a través de lo que es la mejora, simplificación y transformación digital de los trámites y servicios públicos. Y busca también sinergias con lo que son las instituciones públicas para impulsarlas a lo que es alcanzar un gobierno abierto, transparente, multicanal e interconectado. En este sentido, burocracia cero funciona de una siguiente manera. Tiene, a partir del decreto 707-22, una unidad de gestión de resultados que permite priorizar los trámites de acuerdo a su costo económico y social y de acuerdo a las consultas ciudadanas que están abiertas para que la ciudadanía pueda expresar cuáles son las trabas burocráticas que se tienen que atacar. Y en esta unidad de gestión de resultados, orquestamos los equipos de intervención de acuerdo a las necesidades que se identifican en aquellos trámites que se van a trabajar. En ese sentido, nuestra metodología de priorización tiene seis componentes, que son los que han derivado la priorización de trámites que vamos a ver. Mejora regulatoria e innovación de la misma. Acompañamos a las instituciones para mejorar sus regulaciones de cara a lo que es el soporte del equipo del MAP. Simplificación de trámites, que es la mejora de los procesos y de los flujogramas de esos trámites y servicios que los ciudadanos presentan y se quejan de las mayores trabas burocráticas. La transformación digital, que va vinculada a lo que es el apoyo de la óptica en la digitalización y automatización de los trámites y servicios que son priorizados por el programa. La omnicanalidad, que busca que todos los trámites del Estado eventualmente estén disponibles en todos los canales de acceso ciudadano, sean presencial, telefónico o vía Internet. La interoperabilidad, a través de lo que ha sido la Plataforma Única de Interoperabilidad del Estado, con lo que es la Plataforma Extra, para que todas las instituciones que forman parte de esta iniciativa compartan la información a través de esta vía digital, para que el Estado opere como uno solo y el ciudadano deje de ser mensajero del Estado. Y finalmente, el monitoreo, el seguimiento a los trámites ya intervenidos para verificar dónde están las trabas y qué se puede seguir mejorando, porque la mejora es continua. En ese sentido, nuestros hitos eran, básicamente, al día de hoy, Burocracia Cero tiene 315 trámites priorizados y 21 macroproyectos, pero de esos se prometieron 100 para lo que es el quinto plan de acción. Estos están agrupados en resoluciones de priorización que operan de acuerdo a la metodología que ya les expliqué, con entregas en enero, junio del 2023 y enero del 2024. A su vez, en las mismas fechas, en junio del 2023, diciembre del 2023 y junio del 2024, se estarían entregando al menos 25 trámites concluidos con la intervención de Burocracia Cero. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados que pudimos alcanzar al momento? Se emitieron 3 resoluciones de priorización con 131 trámites, es decir, más que lo que se prometió luego de la identificación de necesidades que presentó la ciudadanía y los gremios empresariales. De estos 131 trámites, al día de hoy, 75 ya están concluidos, disponibles en el portal único de servicios del Estado. 49 se rindieron en el mes de junio y 26 en el mes en curso y siguiendo en aumento. Tenemos también alcanzados 21 trámites interoperando a través de la Ventanilla Única de Construcción, es decir, que agrupa las instituciones más importantes en el sector construcción y los 21 trámites más demandados en este sector para facilitar la emisión del permiso de construcción. Y finalmente, en este sentido, 43 instituciones que al día de hoy tienen firma digital instalada. Burocracia Cero tiene 63 en total, 63 instituciones, y de esas, 43 ya cuentan con la firma digital. Pero no han sido solamente estos logros alcanzados, sino que han habido beneficios adicionales. El primero de todo es el portal único de servicios del Estado, que al día de hoy tiene 1.918 trámites en formatos transaccionales, que se puede hacer la solicitud totalmente en línea, interactivos, que se puede comenzar en línea y concluir presencial, o informativos, en los cuales se rinde toda la información de cara a lo que es la vinculación con esos requisitos para que el ciudadano pueda hacerlos claramente de forma presencial. Asimismo, tenemos otros resultados que se han derivado de esa priorización de los trámites, tales como despacho en 24 horas, se redujo el tiempo de 6 días a menos de 24 horas. Ya les mencioné la ventanilla única de construcción, la homologación de medicamentos cuando tratamos los trámites de registro sanitario. También la reducción en los tiempos de respuesta de la emisión del registro sanitario, en lo que se redujo de un 65 y 75% el tiempo. Tenemos la apertura de empresas que al día de hoy se están haciendo trabajos para lograr un encadenamiento funcional de trámites, como se logró con la ventanilla única de construcción. La ventanilla única de inversión, que agrupa 50 trámites y 17 instituciones. Tenemos también trámites del registro civil con la nueva ley de registro civil. Tenemos otros logros alcanzados, el número de seguridad social que se emite en menos de 24 horas laborables, las solicitudes de beca, la convalidación de estudios preuniversitarios, así como los registros laborales y otros, como certificación de MIPIMES y registro industrial, han presentado una reducción significativa en sus tiempos. Iniciativas que vamos a seguir impulsando. Viaje Cero, que se va a iniciar a partir del año próximo. Dotar a las gobernaciones de todas las provincias con estos kioscos que van a facilitar el acceso a los servicios digitales que ya están en el portal único de servicios del Estado para las poblaciones o ciudadanos que no dominan todavía al 100% lo que son los medios digitales, como una manera de recortar la brecha digital. Los puntos GOV que siguen vigentes al día de hoy, una iniciativa de nuestro colaborador y que forman parte de la comisión ejecutiva del programa, OCTIC, cinco centros presenciales para dar los mismos trámites que ya se van trabajando y se van puliendo y poniendo a disposición del ciudadano. Estos están, Megacentro, Zambil, Occidental Mall, Santiago y el Expreso de las Américas. Una iniciativa que está vinculada también a lo que es el quinto plan de acción, tenemos el centro de mando que va a nutrirse del sistema de gestión que tiene Burocracia Cero al día de hoy en el cual se monitoreará todo el progreso de los trámites intervenidos de acuerdo a los distintos componentes que ya les expliqué de mejora regulatoria, de innovación en esa regulación, de simplificación y transformación digital de los trámites. Este centro de mando también se va a vincular a través de lo que es la interoperabilidad con los sistemas de las distintas instituciones que van participando en el programa para que se pueda monitorear a través de este centro de mando cómo van caminando los trámites que ya han sido intervenidos, dónde hay cuellos de botella y dónde se puede reducir todavía más. Tenemos ya para ir concluyendo, consulta permanente con el ciudadano. En los códigos QR están disponibles tanto el informe como la consulta misma. Se consultaron para la priorización de trámites tres mesas de consulta, 28 gremios empresariales y se identificaron inicialmente 68 trabas que fueron abordadas con el programa. Y finalmente, algo que nos beneficia a nivel de Estado y que demuestra que la iniciativa de la transparencia, el gobierno abierto, sí es alcanzable desde la República Dominicana cuando asumimos un sueño país. ¿Qué tenemos? Bueno, Banco Mundial reconoce la evolución de la gobernanza en el país en el periodo 2019-2022, precisamente cuando arranca a partir de 2020 burocracia cero. ¿Y qué vemos? Bueno, teníamos una nota de 0 a 100, 23 de 100 estábamos un poquito mal y en ese intervalo de tiempo pudimos alcanzar 37.3%, que en términos percentiles es un aumento de 59.7% en la gobernanza y la transparencia y la reducción de la corrupción que se vincula con el exceso de burocracia. Es decir, hemos concluido. Muchísimas gracias por darnos esta participación. Y desde Burocracia Cero estamos abiertos para lograr que la República Dominicana sea más transparente y eficiente. Muchas gracias. Burocracia Cero hacia un gobierno eficiente. Yo agregaría un gobierno eficiente para la gente. Nos debemos a los ciudadanos. Muchísimas gracias al licenciado Cristian Román Dixon, encargado de Competitividad Gubernamental del CNC. A continuación, para hablarnos del nivel de ejecución del compromiso número 3, correspondiente a gobierno abierto en las gobernaciones, estarán con nosotros varias personas. Igual voy a reiterar aquí el tiempo, aunque son varias personas que van a preguntar. Tienen 10 minutos para presentar este compromiso. Nos van a acompañar la licenciada María Fernanda de los Santos, encargada de administración de OAI de la DIG, la licenciada Ángela Jaques, viceministra de Seguridad Preventiva en los gobiernos provinciales del Ministerio de la Policía, de Interior y Policía, la licenciada Mélida Pichardo, encargada del Sistema de Integridad Gubernamental de la DIG y la licenciada Asilde Guiliani, directora de Gabinete de la OTI. Ellos con nosotros, o ellas, son todas mujeres. Adelante. Muy buenos días a todos. Vamos a presentarle el compromiso número tres, que es gobierno abierto en las gobernaciones provinciales. Este compromiso es un compromiso novedoso que busca implementar todas las herramientas de transparencia que ha creado el Estado dominicano en las gobernaciones provinciales, pero también busca capacitar y dotar a las gobernaciones provinciales en un modelo de gestión de riesgo de corrupción que permita realizar la implementación e identificar los objetivos, valorar y gestionar y prevenir el riesgo de corrupción. Este compromiso está bajo la responsabilidad de varias instituciones, inicialmente, como coordinador y administrador de nosotros en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el Ministerio de Interior y Policía, quien es el órgano que agrupa todas las gobernaciones provinciales, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación OPTI y el Ministerio de Administración Pública. Este compromiso está compuesto por varios hitos. Primero, tenemos la firma de un convenio interinstitucional entre la DG, el Ministerio de Interior y Policía, el MAP y OPTI. También tenemos la instalación en 10 gobernaciones piloto de las oficinas de libre acceso a la información pública y la puesta en marcha de los portales de transparencia. También tenemos un taller participativo donde capacitamos no solamente al personal de las gobernaciones provinciales, sino también a toda la ciudadanía, porque de nada vale que pongamos a disposición una herramienta, un servicio de acceso a la información pública y que la ciudadanía no sepa cómo utilizarlo. tenemos también el monitoreo y evaluación de las oficinas de acceso a la información pública y los portales de transparencia una vez estos estén en marcha, capacitar en materia de cultura de integridad y gestión de riesgo y generar una campaña en las 10 gobernaciones provinciales en redes sociales y demás sobre cultura de integridad. Desde la Dirección General de Ética para cumplir con estos objetivos en febrero de este año firmamos un acuerdo donde cada institución se hacía responsable como órgano rector obviamente en su tema. También pusimos a disposición una resolución de estandarización de los portales de transparencia de las gobernaciones provinciales aquí tenemos muchos reyes que dirán bueno pues ya las gobernaciones van a tener sus portales sí las gobernaciones provinciales también van a disponer información a la ciudadanía realizamos 10 talleres participativos en las gobernaciones piloto que aquí están presentes encabezadas por las gobernadoras iniciamos con la gobernación de Santo Domingo que lo hicimos el 16 de octubre en San Cristóbal luego el 17 de octubre San Juan de la Maguana Higüey La Romana Monte Cristi Santiago Rodríguez Puerto Plata Santiago y La Vega aquí pueden ver algunas de las fotos de cada una de las capacitaciones estas capacitaciones fueron masivas tanto por sociedad civil del territorio como por el personal de la gobernación propiamente aquí logramos impactar 632 personas como próximo paso este viernes aquí están los responsables y ya lo saben tenemos un entrenamiento para los responsables de acceso a la información pública un poco para que garanticen ese derecho ciudadano que ahora se va a replicar en cada una de las gobernaciones y antes de terminar quiero agradecer el apoyo de cada una de las gobernadoras aquí presente y al Ministerio de Interior y Policía de verdad que hemos logrado bastante en conjunto muchísimas gracias buenos días a la doctora Milagros Ortibos directora de ética gubernamental y a todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil que se encuentran aquí presente en un hecho sin precedentes en la República Dominicana de tocar el tema que tiene que ver con gobierno abierto y sobre todo de que ese gobierno abierto no se quede a nivel nacional sino que llegue al territorio que llegue a nuestras provincias y nada mejor que hacerlo a través de nuestras gobernaciones provinciales que han hecho un esfuerzo extraordinario por la situación que todos sabemos que vive nuestro país y están aquí presentes las representantes de esas diez primeras gobernaciones que van a tener ese portal de transparencia y esa oficina de libre acceso a la información pública en las gobernaciones del país yo quiero que por favor se pongan de pie porque quiero por favor que le brindemos un tributo un gran aplauso a estas gobernadoras y a la dirección de gobernaciones provinciales del Ministerio de Interior y Policía porque va a ser el primer modelo el primer ejemplo de esa cercanía entre el gobierno y la sociedad es lo que nos permite avanzar a nosotros como ciudadanos y como funcionarios públicos vamos a ver aquí ahora las responsabilidades que le corresponden al Ministerio de Interior y Policía y a las gobernaciones estamos hablando del tercer hito que es gobiernos abiertos en las gobernaciones ocho compromisos ya mi amiga ya empezó a hablarle lo que le corresponde a la dirección de ética esa resolución ya ustedes la vieron estamos hablando de que vamos a instalar instalación del tercer compromiso la instalación de la oficina de libre acceso a la información pública en las diez gobernaciones piloto esas gobernaciones deben de estar listas al 31 de diciembre de este año como pueden observar hemos tratado de en esta primera fase de que se involucre en la mayoría de las regiones del país no solamente que sean esas diez primeras sino distribuirla de tal manera que lleguemos a la mayoría de las regiones del país estamos hablando en montecristi puerto plata santiago rodríguez santiago san juan de la maguana san juan perdón la vega san cristóbal santo domingo la romana y la alta gracia los puntos rojos significa que todavía el portal no está listo los puntos azul nos indican que ya esos portales están listos entonces donde van a estar alojada estas oficinas van a estar alojada en los edificios de las gobernaciones que es el lugar donde más lo visitan los ciudadanos buscando soluciones a nivel provincial son oficinas que tienen están bien ubicadas aquí tenemos la de santiago santiago rodríguez san cristóbal san juan monte cristi la romana la de la alta gracia puerto plata la vega y la provincia santo domingo entonces estos lugares son lugares emblemáticos porque son las gobernaciones del país quien representen la provincia al poder ejecutivo y ahí van todos los ciudadanos buscando información que muchas veces las gobernadoras tienen que llamar a alguien para que le explique qué es lo que tiene que hacer esa persona entonces en la medida de que manejamos datos abiertos que es hoy en día lo que más vale los datos hoy en día abiertos valen más que el oro y que el petróleo y con los avances de la inteligencia artificial todavía van a valer más y quien más produce datos en el mundo son los gobiernos y que muchas veces lo desaprovechamos y registramos a veces el 10% de los datos que producimos y no solamente eso sino que los datos que produce un ministerio la mayoría de las veces lo necesita otro ministerio para hacer sus planes para hacer su política en el territorio y pasamos mucho trabajo cuando queremos implementar una estrategia o una línea de acción en un territorio y vamos a buscar los datos de ese territorio y no lo tenemos disponibles doña Milagro muy bien entonces felicitamos esta acción hoy nosotros somos protagonistas de este primer momento pero no se imagina el país lo importante doña Milagro que es este plan de acción le decía antes de usted llegar que hoy en día lo que más valen son los datos no es el oro ni el petróleo y quien más produce datos es el gobierno y que perdemos prácticamente el 70% de los datos que producimos en los territorios y esas son de las cosas que tenemos que resolver las gobernaciones resuelven múltiples problemas diarios en sus territorios y son actoras claves para que para que esa información no se pierda que pueda ser compartida con todos los ministerios y todas las agencias del estado y que bueno que se haya seleccionado el senado de la república que es el primer poder del estado porque necesitamos esa integración de los poderes del estado el estado es uno solo los datos abiertos rompen con el modelo de que cada quien quiere tener su estado y su gobierno el gobierno es uno solo y el estado es uno solo y todos necesitamos comunicarnos y todos los datos necesitamos tenerlos disponibles no se puede seguir pasando tanto trabajo cuando uno necesita un dato república dominicana y muchas veces muchas veces el tipo de datos que conseguimos es un dato provincial ni siquiera lo conseguimos municipal y mucho menos para un sector o un barrio determinado y por eso creamos grandes brechas en la república dominicana porque todo se va para un lado no se distribuye equitativamente en todo el territorio nacional así que doña milagro como siempre usted guía al país por el mejor sendero yo la felicito comparto siempre con sus principios y este es un ejemplo a seguir de hacer las cosas correctas tenemos para que estos portales estén disponibles ustedes saben y le voy a explicar también porque a veces no basta que usted tenga el deseo sino que usted tiene una serie de trabas que tiene que romperle en el camino muchas veces tecnológica otras veces que usted necesita otra institución que le resuelva un problema y no se lo resuelve a tiempo pero eso no puede ser un obstáculo para seguir avanzando entonces las gobernaciones el ministerio solicitó hace dos meses y una semana al lugar donde se soliciten este país los dominios que es en la universidad católica madre maestra que tiene la oficina aquí en santo domingo para que todas las gobernaciones las 10 y todas a nivel nacional porque como tenemos que hacer lo mismo para todas pues de una vez aprovechamos para hacerlo para que todas tengan su dominio y para que la optimonte los portales tanto el portal de ciudadano como el portal de libre acceso a la información pública ya lo tenemos disponible en la romana en santiago rodrígue en san juan y en san cristóbal ya si usted le da clic a esos link pues tiene acceso a la información como ciudadano pero lo importante de esto es que el ciudadano desde su casa puede darle seguimiento a las cosas que es ahí donde tenemos que llegar burocracia cero que hizo aquí tremenda exposición tenemos que llegar a que el ciudadano no tenga que montarse en un vehículo y a ningún lugar ya desde su celular desde su móvil pueda hacer la mayoría de las transacciones porque eso nos abarata costo no mejora el tránsito no mejora la salud no mejora el estreno mejora muchísimas cosas entonces lo importante es hacerlo así bien entonces va a haber todo un monitoreo y evaluación de las oficinas de libre acceso a la información pública es importante porque todo necesita ser evaluado pero es evidente que esta parte se va a implementar va a ser el año que viene porque hasta que las oficinas no estén en pleno funcionamiento no podemos evaluar lo que no está listo bien entonces para que esa oficina funcione correctamente necesitamos un espacio físico adecuado que ya lo tenemos identificado necesitamos equipos informáticos computador impresor estabilizador de UPS y conexión a internet hablaba con mi amigo de Indotel que quiero el apoyo máximo de él y se comprometió con nosotros a eso porque si merece un aplauso Indotel porque no basta que usted tenga las URL que tenga los enlaces que tenga si no hay un ancho de banda suficiente cuando la gente manda a buscar una información se queda la computadora dando vuelta y no y se frustra el ciudadano entonces es importante que exista un buen ancho de banda por eso eso le corresponde a Indotel apoyarnos en ese propósito para hacer algo bien hecho y que tenga buena funcionalidad también necesitamos el personal calificado ya lo tenemos ya el ministerio de interior y policía nombró con el apoyo del MAP y con los técnicos que nos enviaron las gobernaciones ya nombró esas 10 personas y ya se está ya le explicaba aquí nuestra distinguida que nos precedió ya se está capacitando ese personal para que tenga las mejores calificaciones y le puedo decir que de Santiago Rodríguez es un experto en informática tiene hasta certificación CCNA o sea en los territorios tenemos gente con mucho nivel que si los involucramos pues pueden dar un servicio extraordinario también como le decía ya todos los dominios de todas las 31 gobernaciones desde el 5 del mes 9 fueron solicitados por el ministro de interior y policía que no está aquí presente en el día de hoy porque tiene otro compromiso que va a recibir en el día de hoy eso va a servir y podemos integrarlo a estos proyectos que son importantes de gobierno abierto para que la policía nacional todos los destacamentos de la policía nacional tengan su computadora también porque la policía todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana pues necesita tener tecnología para poder entrelazarse en el gobierno y hoy la va a recibir el ministro esas computadoras también la solicitud de equipos de todo el equipamiento porque esa oficina tiene que estar al más alto nivel ya está en el proceso de compra y fueron solicitadas por nuestro director de gobernaciones provinciales y ya está en el proceso de compra Roberto ya la solicitó en el ministerio de interior y policía en este momento como le decía ya tenemos cuatro gobernaciones que tienen sus dos portales listos el informativo y el de transparencia así que este proyecto lo que estamos cumpliendo doña Milagro es con lo que dice nuestra constitución que en el artículo 75 que lo menciono porque mucha gente no lo menciona que habla de los deberes fundamentales muchas veces hablamos de los derechos fundamentales pero no mencionamos los deberes fundamentales el numeral 12 dispone que todos nosotros tenemos que velar por fortalecer la calidad de nuestra democracia y tenemos también que empujar cada vez más y cuidar el patrimonio público pero que también tenemos que ejercer la función pública con transparencia así que muchísimas gracias muy buenos días muy buenos días desde la Dijey hemos estado comprometidos con el trabajo de gestión de la corrupción y cultura de integridad esto nos ha ayudado a gestar cambios importantes que ya los tenemos como logros por eso la corrupción en la forma en que se presenta en los municipios constituye un problema que pone en peligro los fondos públicos el ordenamiento jurídico el desarrollo municipal el bienestar colectivo y obstaculiza los planes sociales que al final los más vulnerables son los que cargan con esto es por ello que la dirección de ética e integridad gubernamental ha asumido el compromiso número 3 del quinto plan de acción con su hito número 7 que es capacitar en materia de cultura de integridad y gestión de riesgos de corrupción para la rendición de cuentas a los responsables del acceso a la información de las siguientes gobernaciones Santiago Rodríguez Puerto Plata Montecristi La Altagracia La Romana Santiago San Juan de la Maguana San Cristóbal La Vega y Santo Domingo ¿Cómo lo hicimos? con dos actividades fundamentales que fueron un diplomado de riesgo de corrupción a los responsables de acceso de 10 provincias de estas 10 provincias con el objetivo de dotar conocimientos básicos necesarios para la prevención y mitigación de riesgos de corrupción en las gobernaciones modalidad sincrónica 100 horas y fue impartido por el Infotep el Instituto de Formación Técnico Profesional y la segunda actividad fue la charla de cultura de integridad de la República Dominicana que es para capacitar y promover una cultura de integridad y participación de la ciudadanía en materia de prevención de la lucha contra la corrupción fue de manera virtual fue solo un encuentro y fue impartido por el doctor Giovanni Díaz nuestro director de ética tenemos que tener algo muy importante claro y es que integridad siempre es hacerlo junto para ir en pos de una Dominicana sin corrupción muchas gracias muy buenas a todos en nombre de la oficina gubernamental de tecnologías de información y comunicación óptica y en representación de nuestra directora Diana Rivas me permito comunicarles los avances alcanzados a medio término de este quinto plan en nuestro compromiso número 3 gobierno abierto en las gobernaciones como sabemos ya como mis anteriores compañeros han pasado han comentado este compromiso se trata de implementar herramientas de transparencia en las gobernaciones provinciales y sobre todo hacer cumplimiento a la ley general de libre acceso a la información pública y sus normativas complementarias de mano con la DGE y con el Ministerio de Interior y Policía que son los que lideran este compromiso nosotros óptica obtenemos el fin último de dar visibilidad a este compromiso a través de la ciudadanía a nivel provincial con la puesta en marcha de los portales de transparencia y con la habilitación de los portales institucionales para cada una de sus gobernaciones provinciales además de este cumplimiento y de este apoyo de la transparencia estamos comprometidos con la capacitación y dotación técnica del personal de esas gobernaciones provinciales de aquellos que son pertenecientes a las oficinas de acceso a la información pública para que puedan por sí mismos identificar valorar gestionar y prevenir el riesgo de corrupción al poseer los conocimientos de mantenimiento y actualización sobre sus portales nuestra responsabilidad en este compromiso se suscribió a lo siguiente primero a la firma de un acuerdo de colaboración institucional entre DG, MIP y MAP que fue de firma fechada del 28 de febrero del 2023 en el que nosotros OPTIC agotamos un proceso de desarrollo del diseño e implementación de las plantillas de resolución de estandarización elaboradas por la DG para la puesta en marcha del portal de transparencia también nos comprometimos en capacitar a ese técnico designado por esas gobernaciones provinciales para ese mantenimiento y actualización del cual ya le comenté en el portal de transparencia y su portal institucional segundo el poner en marcha el portal de transparencia con sus respectivos enlaces al SAIP que es el portal único de acceso a información pública en las 10 gobernaciones piloto de las cuales podemos decir hoy nos enorgullece que esas 10 gobernaciones al momento van a cumplir para diciembre vamos a poder entregarles todas han cumplido al día de hoy con todos los requisitos solicitados y aunque ya tenemos entregados estas que ya la nuestra viceministra ya si lo dijo Santiago Rodríguez San Cristóbal Román y San Juan los otros que están aquí plasmados que estos son los estatus que tenemos actualmente en la OCTEC si van a salir todas las 10 para diciembre finales de este 2023 el último hito en el que estamos involucrados es el taller participativo para estas 10 gobernaciones provinciales en el que la OCTEC va a capacitar este 24 de noviembre a 20 técnicos de estas gobernaciones provinciales de la SOAI en el que nuestros técnicos van a darle esas nociones necesarias como ya les comenté que son necesarias para cumplir con los con los con las partes de la de la transparencia con los compromisos que este quinto plan evoca así que muchas gracias con esto concluimos la parte confeada de la OCTEC completando los hitos 1, 3, 4 y 5 conferidos para diciembre de 2023 gracias gracias muchísimas gracias gracias a María Fernanda a María Fernanda de los Santos a la señora Ángela Jaques a la señora Mélida Pichardo y a la señora Asilde Guiliani si se fijan diferentes instituciones en este compromiso gobierno abierto en las gobernaciones es que todas impactan al desarrollo integral del territorio y qué manera qué buena manera pues de generar transparencia en los territorios un hito que tenemos desde allá desde ética integridad gubernamental muchísimas gracias por presentarnos el nivel de cumplimiento de este compromiso número 3 gobierno abierto en las gobernaciones continuamos con la rendición de cuentas de este quinto plan de acción de gobierno abierto dos mil veintidós dos mil veinticuatro a seguidas conoceremos el nivel de implementación del portal EFI Compras RD compromiso número 4 con nosotros el licenciado Omar Medrano encargado de proyectos de innovación de la DGCP buenos días a los presentes desde la dirección general de compras en nuestro compromiso permanente con la transparencia la eficiencia y el fomento del mercado público hemos ideado lo que es la creación e implementación de la plataforma o el portal EFI Compras RD este compromiso con el quinto plan de gobierno abierto consiste en la implementación de un sistema que hará más eficientes y ágiles la gestión de procesos de compras públicas para lo que son los la adquisición de bienes estándar en procesos de menor cuantía esta iniciativa facilitará que las unidades de compra adquieran los bienes que desean bajo precios ajustados y con disponibilidad preestablecida garantizados esquemas altamente competitivos y que no solamente se pueda ver una trazabilidad de la contratación sino desde la adjudicación y recepción de los bienes ¿qué nos motiva a generar este proyecto este compromiso con el quinto plan de gobierno? básicamente según nuestras estadísticas el 80% de las compras que se realizan en el Estado Dominicano están representadas en términos de volumen no presupuesto a lo que son las compras menores y compras por debajo del umbral procesos que por su naturaleza deben ser son para adquisiciones rápidas que las instituciones requieren subir necesidades en el menor tiempo posible evidentemente cuidando y volando siempre por el cumplimiento normativo y los principios de las compras públicas otro dato interesante que tenemos es que el tiempo promedio de adjudicación para estas modalidades es de 8.3 días ¿qué queremos lograr con esto? ¿cuáles serían los beneficios directos que queremos obtener en función a esos datos que hemos levantado previamente? eficiencia en primer lugar reducción de los tiempos mínimos de las compras de días evidentemente en estas modalidades que así lo permiten garantizando la eficiencia del estado una compra pública muchas veces es un medio para lograr contar un proyecto una iniciativa o la gestión operativa de una institución si una adquisición se ve retrasada por un tema burocrático puede verse afectada toda la operatividad de una institución que se refleja en menor valor para el ciudadano competitividad en esta plataforma desde un punto de vista y perspectiva innovadora pretendemos que las instituciones no conozcan los proveedores a los cuales están adquiriendo los bienes hasta tanto estos sean adjudicados evidentemente por tratarse de procesos de bienes y servicios estándar que no requieren especificaciones técnicas tan específicas valga la redundancia esto que permite la competitividad ya que anula las preferencias en la selección de proveedores que es un tema que digamos que por percepción ha pintado mucho lo que son las compras públicas a pesar de que se han implementado normativas políticas plataformas tecnológicas como el sistema electrónico siempre existe la percepción de que son dirigidas entonces con esto venimos a fortalecer esa parte del sistema de compras burocracia cero reduciendo los tiempos y los trámites en los procesos de compras que así lo permitan evidentemente esto es un proceso de mejora continua en el que hemos identificado la posibilidad de en estas modalidades de contratación disminuir lo complejo del trámite respetando los principios de las compras públicas el cumplimiento esto nos permite y ha asociado nuestro programa de cumplimiento en las compras públicas esto nos permite disminuir la colusión entre proveedores para la participación en procesos de compra debido a que su identidad es anónima durante todo el proceso hasta tanto sean adjudicados y ahí sí son visibles por un tema de transparencia estandarización se reducen los problemas en la discrepancia de las especificaciones de los procesos de compra para adquirir bienes y servicios al tratarse de bienes estándar y servicios estándar no es necesario emplear definir unas especificaciones técnicas y pliegos muy complejos que lo que hacen es que retardan la adquisición de bienes y muchas veces tan complejo que los proveedores no comprenden cuál es la necesidad real de la institución por último pero no menos importante la transparencia esto mejora la clasificación y los datos que se recolectan de las compras públicas a través de este nuevo sistema apoyando ya el existente con lo cual evidentemente como han dicho los compañeros anteriores los datos son el nuevo petróleo con más información información más detallada información más fidedigna podemos tomar mejores decisiones ya entrando a lo que es un poco el aspecto más del cumplimiento del compromiso las fechas importantes que quisimos destacar fueron la fecha de inicio del mismo que fue en febrero del 2023 de este año una fecha de medio término el pasado octubre en el cual remitimos a la dirección general de ética el informe a medio término y lo colgamos en el portal de esta iniciativa el que vimos al principio del evento también queremos resaltar que el proyecto de manera estimada tiene una duración de 14 meses y que el producto esperado de este es el portal de free compras desarrollado e implementado en una fase piloto ¿por qué fase piloto? una plataforma de este tipo y desde la visión innovadora de las contrataciones públicas entendemos que debe retroalimentarse y mejorar en función al uso de los proveedores y los compradores y la sociedad que es la veedora no tanto desde la visión que tenemos nosotros como órgano rector planteamos la base inicial sobre la cual esos actores y partes interesadas van a darnos su retroalimentación de su uso para mejorar continuamente el sistema un estado general del proyecto al octubre del 2023 básicamente nuestro primer hito consistía en la formación del equipo de trabajo como cultura en la DGCP tendemos a abordar los proyectos de forma multidisciplinaria por lo que un proyecto y más uno de este tipo se conforma de un equipo de parte legal abogados de políticas normas y procedimientos tecnología también la parte de mejora de procedimientos y planificación de la organización el departamento de ciencia de datos como uno de los ejes más importantes el departamento de innovación en resumen todo se elige el personal y el equipo que puede aportar la mejor manera posible además de que manera iterativa en medida que avanzamos vamos incluyendo personal al equipo de trabajo por cuestión de apoyar la iniciativa y que pueda resultar la mejor manera posible un segundo hito consistió en la definición de las necesidades y el levantamiento un tercer hito el desarrollo de las plataformas que es en que encontramos actualmente estamos en el desarrollo de este nuevo sistema como próximos pasos tenemos lo que es actualmente el desarrollo luego la evaluación de eso que hemos desarrollado por último la validación de calidad para sacar a un piloto un producto que sea funcional y por último un piloto con las unidades de compra y proveedores en conclusión hemos avanzado con una base sólida de esta iniciativa hemos encontrado algunos retos que los hemos ido superando como equipo pero de esa manera es que pensamos redefinir las compras públicas y su experiencia también como parte importante queremos decirle que la terminología y los procesos de compra pueden ser muy técnicos en un principio pero tenemos una única misión bien sencilla que es hacer que las compras públicas sean más accesibles comprensibles y eficientes para todos llevando a la República Dominicana a la vanguardia en términos de innovación y compras públicas muchas gracias implementación del portal EFI Compras RD compromiso número 4 muchísimas gracias a Omar Medrano encargado de proyectos de innovación de contrataciones públicas por presentarnos el nivel de cumplimiento y seguimos con la presentación del compromiso número 5 titulado calculadora de huella de carbono para el sistema nacional de contrataciones públicas y para esto vamos a recibir al licenciado Daniel Cabrera coordinador del departamento de ciencia de datos de contrataciones públicas muy buenos días autoridades presentes de las instituciones que nos acompañan colaboradores servidores invitados a través de la transmisión en vivo diferido mi nombre es Daniel Cabrera formo parte de la dirección general de contrataciones públicas desde el departamento de ciencia de datos del sistema nacional de compras y para mí es un honor estar aquí presentes representando a la dirección en este compromiso de la calculadora de huella de carbono para el sistema de contrataciones públicas y poder presentarle los avances que hemos realizado con respecto a esto quizás ustedes pudieron identificar en el tablero que se presentó a inicios de esta disertación donde resalta este compromiso por el porcentaje de avance que tenemos actualmente sin embargo para poder conocer el contexto actual y poder conocer el porqué tenemos este porcentaje necesitamos remontarnos a inicio de este año con el lanzamiento de la política de compras verdes en febrero del año 2023 en una actividad encabezada por el presidente el señor presidente de la república Luis Abinader pudimos lanzar oficialmente la política de compras públicas verdes la cual fue elaborada en colaboración con el ministerio de medio ambiente y recursos naturales y la dirección general de compras desde esta política se instruye a las instituciones contratantes proveedores y todos los usuarios del sistema actual a establecer los criterios medioambientales en miras de tener mayor aspectos y así reducir la emisión de gases de efecto invernadero reducir los impactos negativos en nuestro hábitat y cultivar una cultura de producción y consumo sostenible en miras de reducir las externalidades negativas que puedan producir las adquisiciones del estado a través de la compra de bienes y servicios vale pero que son las compras públicas verdes las compras públicas verdes son un instrumento habilitado para todos los usuarios para realizar las adquisiciones de bienes y estado pero incluyendo criterios medioambientales en miras de cuidar nuestro medioambiente y también incluyendo criterios de triple impacto este triple impacto abarca tanto sostenibilidad económica social y medioambiental desde esta misma política se instruye a todas las unidades contratantes a realizar estudios previos para identificar oportunidades de incluir en sus adquisiciones de bienes y servicios maneras de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el medioambiente todos somos testigos aquí de los fenómenos atmosféricos que actualmente nos afectan tanto a la república dominicana como a nivel internacional y una de las razones principales por la cual ocurre esto es el desequilibrio del volumen de gases de efecto invernadero que actualmente está en nuestro planeta tierra por eso la dirección general de contrataciones públicas trae como propuesta iniciativa la calculadora de huella de carbono esta calculadora tendrá el objetivo principal de establecer líneas bases para todas las instituciones contratantes de la cantidad de el volumen de gases de efecto invernadero que producen que están produciendo actualmente las adquisiciones del estado ojo el motivo principal por el cual estamos nosotros aquí presentando este compromiso es reducir el impacto negativo que tienen las compras del estado y desde la dirección general de compra nosotros entendemos que nuestro papel es dar este primer paso y presentar la calculadora de huella de carbono sin embargo algo que tenemos que tener presente es que desde esta dirección nosotros nos encontrábamos en una situación en el sistema nacional de compras donde no existían las compras identificadas como compras verdes no se había realizado ni siquiera el primer proceso identificado oficialmente como una compra con criterio medioambiental y del mismo modo necesitábamos la documentación necesaria para poder calcular esta métrica de calculadora de huella de carbono a partir del lanzamiento de la política nos procedimos a realizar una investigación minuciosa y detallada de que requerimientos necesitamos para levantar esta métrica de la huella de carbono que es como podemos calcularla y esta investigación dio inicio a un conjunto de consultas con expertos en materia medioambiental lo cual nos permitió conocer el marco normativo que necesitamos para incluir esta métrica en el sistema y también los requerimientos técnicos que necesitamos también del mismo modo por otro lado desde inicios de este año hemos realizado diferentes intercambios internacionales con diferentes naciones de la región donde pudimos conocer la experiencia de países como Chile Costa Rica Paraguay en la aplicación de los criterios medioambientales en las compras realizadas a través del Estado un ejemplo de esto es la es la participación de nuestro director general en el primer Congreso Internacional de Descarbonización y Contratación Pública celebrada en Costa Rica allí no solamente pudimos conocer la experiencia de los diferentes países participantes del Congreso sino también pudimos aportar y dar a conocer los pasos que nosotros hemos logrado a través de esta política por último pero no menos importante ya dimos inicio oficial al levantamiento de requerimientos funcionales y de negocio para la implementación de esta herramienta sin embargo no podemos pasar por alto las actividades que hemos realizado relacionadas a la implementación de las compras verdes en el sistema desde la dirección de fomento y desarrollo del mercado público de nuestra institución a través del Departamento de Compras Sostenibles se han realizado diferentes actividades de fomento y sensibilización tanto a las unidades de compra como a proveedores de cómo utilizar los criterios medioambientales en las compras y adquisiciones del Estado cómo aplicar estos criterios y también atraer a los diferentes proveedores a utilizar a incluir en sus operaciones una cultura de producción sostenible para el medioambiente y es importante destacar también que en esta última semana de calidad que se estuvo celebrando pudimos reconocer a siete instituciones del Estado en su cumplimiento con los lineamientos establecidos para las compras públicas donde hoy en día podemos destacar que ya se han publicado más de 335 procesos de compras con aplicando criterios medioambientales sostenibles resultando en adjudicaciones de más de 220 millones de pesos si pueden identificar en esta pequeña gráfica el crecimiento constante que ha tenido las compras públicas verdes en el sistema y la 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 implementación de la misma para todas para las instituciones que han dado este primer paso a favor del medioambiente ¿cuál es el estatus actual? ahora respondamos a la pregunta nosotros nos hemos comprometido con dos hitos la calculadora de huella de carbono tiene el primer hito de establecer el plan de diseño y construcción de esta herramienta y el mapeo de actores este primer hito está comprometido en finalizarse para diciembre de 2023 y según las actividades ya agotadas para esto podremos cumplir con esta meta programada este proyecto de la calculadora de huella de carbono actualmente se encuentra en fase de estructuración y planificación finalizando ya el tablero de actividades y fechas comprometidas para la misma pudiendo completar con el compromiso pautado ¿cuáles son los próximos pasos? en primer lugar ya les mencionaba que es la finalización de la planificación pero eso nos da inicio a una mesa de colaboración con las diferentes instituciones del Estado interesadas en este tipo de proyectos tales como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Consejo Nacional de Cambio Climático y demás instituciones y partes interesadas la tercera etapa y que conforma el segundo hito que será presentado en febrero del próximo año se estarán documentando la metodología de cálculo de la huella de carbono donde estableceremos los datos proxys y criterios establecidos para esta herramienta que presentamos y por último pero no menos importante el desarrollo e implementación que conlleva el lanzamiento oficial de esta política señoras y señores la Dirección General de Contrataciones Públicas está comprometida en el cuidado del medio ambiente y damos este primer paso para este gran propósito de la misma forma en la que todos nosotros debemos de comenzar a implementar las primeras acciones aunque sea pequeña para el cuidado de nuestro medio ambiente y tener una cultura sostenible en nuestras vidas muchas gracias muchísimas gracias licenciado Daniel Cabrera coordinador del departamento de ciencia de datos de contrataciones públicas él nos ha presentado el compromiso número 4 correspondiente a calculadora de huella de carbono para el sistema nacional de contrataciones públicas continuamos con el compromiso número 6 sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios públicos llamamos para esto al licenciado Greidis Roa director de la dirección de monitoreo y evaluación de servicios públicos del MAP como ya pasamos de las 12 me corresponde darle la primera buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos sintonizan por los medios digitales para el ministerio de administración pública desde el viceministerio de servicios públicos y específicamente para la dirección de monitoreo y evaluación de servicios públicos es un honor formar parte de este quinto plan de acción para ante la alianza para el gobierno abierto dentro del cual nos corresponde el compromiso número 6 que es el sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios públicos para que esto sea necesario es importante reconocer que la principal función del estado o el principal objetivo del estado debe ser elevar la calidad de vida de la gente a través de la prestación de servicios públicos de calidad y eso encuentra sustento en la misma constitución de la república en cuyo artículo 147 establece que la finalidad de los servicios públicos es satisfacer las necesidades colectivas de la población y el estado tiene la obligación no el deseo sino la obligación de cumplir con ese mandato no obstante como todas las instituciones ofrecen servicios tiene que haber un ente un órgano dentro de la administración pública que fiscalice que monitoree que evalúe la calidad con la que se están prestando esos servicios públicos y es ahí donde entra el ministerio de administración pública con la dirección de monitoreo y evaluación de los servicios públicos desde el año 2015 el ministerio de administración pública tiene un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios públicos sin embargo dentro del marco de este quinto plan de acción se hace necesario que ese sistema sea actualizado sea rediseñado puesto que lo que tenemos actualmente data desde 2015 cumplió para ese momento con las necesidades de ese momento pero ahora es necesario actualizarlo rediseñarlo de cara al uso de las nuevas tecnologías dentro de los hitos que tenemos primero tenemos nueve hitos en total de los cuales ya hemos entregado cuatro tenemos tres en proceso y dos que están pendientes de entrega esos dos que también están pendientes de entrega van atados al cumplimiento de los tres que están en proceso el primero de ellos es la revisión del sistema de monitoreo de la calidad de los servicios públicos cuyo entregable es el informe diagnóstico de la situación actual del sistema de monitoreo de la calidad de servicios públicos el cual ya entregamos para esto fue necesario hacer un levantamiento para lo cual nos basamos en un análisis FODA donde pudimos identificar las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas del sistema y en función de esto entonces poder planificar los siguientes pasos de allí pasamos el segundo que es la modificación y aprobación de la normativa que rige el sistema de monitoreo de la calidad de los servicios públicos actualmente el sistema está regido por el decreto 111 15 que obviamente data del 2015 y la resolución 03 2019 ya se modificó la resolución 03 2019 que es la que insta a que las instituciones públicas realicen encuestas de satisfacción de usuarios ya hay una nueva resolución que es la 389 2023 y el decreto 111 15 ya está en su última fase para modificarlo de manera tal que para tener este rediseño primero tenemos que iniciar con modificar la línea base modificar el marco legal que sustenta estas nuevas acciones está el rediseño del observatorio nacional de la calidad de los servicios públicos que viene siendo tal vez el hito más importante dentro de este compromiso tenemos el observatorio nacional de la calidad de los servicios públicos y el rediseño del mismo ya va en un nivel de cumplimiento de un 60% en una primera etapa el equipo de la opti nos ayudó de manera satisfactoria y luego fue necesario contratar a un desarrollador dentro del map para que se dedique a tiempo completo con la segunda etapa que buscamos en este rediseño del observatorio buscamos que buscamos establecer una herramienta que sea más dinámica y de fácil acceso de cara al público si usted entra hoy en día al observatorio de servicios públicos podrá encontrar una gama de informaciones podrá ver las encuestas los resultados de satisfacción de cada institución pública pero lo podrá encontrar de manera que está en un repositorio de datos y es importante ahí usted encuentra el pdf para cada institución el ranking de cómo están todas las instituciones sin embargo con el rediseño estamos trabajando en una herramienta que va a ser más dinámica donde cuando usted entra usted va a encontrar un dashboard un tablero de control con el que usted va a poder jugar con la data usted como ciudadano va a poder utilizar el dato que a usted le interesa sin tener que ir a leer el documento completo de cada institución esto servirá tanto para transparentar de cara a la ciudadanía el nivel de satisfacción que se tiene con cada institución como también para tomadores de decisiones académicos que puedan utilizar estas datas para futuras investigaciones entre otras novedades que por cuestiones de tiempo no mostraremos ahora pero una vez esté listo ustedes serán los primeros en conocerlo está la actualización del formulario de levantamiento de quejas reclamos y sugerencias el cual ya hicimos le hicimos una actualización a este formulario para que permita levantar no solamente la queja sino qué tipo de queja a qué tipo de servicio va destinada la queja y que vaya enlazado directamente con el 311 tanto el observatorio como el 311 son herramientas que necesitan mayor difusión desde el Estado mucha gente desconoce que eso existe mucha gente desconoce cómo puede quejarse cómo puede hacer una sugerencia ante un determinado servicio público y eso está ahí y a través de estas herramientas pues le vamos a dar mayor publicidad está la creación de instructivos sobre el uso de la plataforma para usuarios el instrumento guía sobre el funcionamiento del sistema y uso de la plataforma al cual ya entregamos la implementación del plan piloto con cinco instituciones públicas pertenecientes a distintos sectores de la administración pública que también realizamos este plan piloto buscaba establecer buscaba que queríamos con ello medir si funcionaba lo que queríamos hacer de cara al rediseño del observatorio y encontramos que fue viable el hito número siete es desarrollar la estrategia de difusión sobre el sistema de adecuación de instructivo del uso de la plataforma para usuarios en función de los resultados de la implementación este tendrá como entregable la metodología aplicable lista para difusión y esta depende así como el número ocho que es la capacitación a los servidores públicos responsables de la implementación del sistema y a los RAI en cada institución estos dependen del cumplimiento sujeto el cumplimiento de estos está sujeto al término de rediseño del observatorio puesto que lo del observatorio es lo que le vamos a presentar a cada uno tanto a los RAI como a la ciudadanía para su uso está habilitar la plataforma de cara a la ciudadanía así como una campaña de difusión de la plataforma hay muchas vías a través de las cuales podemos implementar una campaña de difusión efectiva e incluso sin tener que gastar mucho ya hoy en día está en las redes sociales pero también nosotros tenemos el metro de Santo Domingo donde tenemos allí un público cautivo de miles de usuarios al día en las pantallas del metro se puede difundir tanto el observatorio como el 311 y cualquier otra herramienta que queramos que sea de conocimiento de la ciudadanía muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias al licenciado Greidis Roa de la dirección de monitoreo y evaluación de los servicios públicos MAP él nos ha presentado el compromiso número 6 sistema de monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios públicos queremos aprovechar esta oportunidad pues para despedir a la ministra de la mujer Mayra Jiménez quien tiene arduas responsabilidades de cara a los preparativos del 25 de noviembre pero muchísimas gracias por haber estado en esta mañana con todos nosotros acompañándonos en esta rendición de cuentas señoras y señores seguimos entonces con el compromiso número 7 un compromiso muy solicitado titulado Content Center cuida tu salud mental y para conocer todos los detalles de su nivel de implementación recibimos con nosotros a la doctora Yocastia de Jesús directora del Vice Ministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública Muy buenas tardes a todos para mí es un privilegio poder estar aquí con todos ustedes y mostrar los resultados que tenemos con este compromiso tan importante este centro de contacto cuida tu salud mental nosotros quisimos presentarles los motivos que nos llevaron a tenerlo como un compromiso para el país y es que todos sabemos que en la pandemia a nivel mundial se elevaron más de un 35% las condiciones de salud mental y nuestro país no estuvo exento a eso eso nos llevó como Ministerio de Salud a digamos improvisar un servicio de llamadas voluntarios donde atendimos más de 5 mil llamados desde el 2020 hasta el 2021 y quisimos formalizarlo a finales del 2022 entonces se nos acerca el equipo de nuestra querida Milagros Ortiz Bosch de la DJI donde nos dicen que quieren que el Ministerio de Salud Pública cumpla con un compromiso que esté relacionado con la salud mental creando una plataforma de acceso donde se brinden servicios de prevención e información de promoción de un estilo de vida saludable pero nosotros quisimos llevarlo más allá y quisimos también entonces involucrar la experiencia que tuvimos con la parte de las llamadas con el centro del portal con este centro de contacto en marzo de este año iniciamos como un piloto como pueden ver están varias instituciones nos han dado el apoyo y este decreto el 823 en su párrafo 7 donde establece el compromiso que tiene el Ministerio de Salud en todo este quinto plan fue el espaldarazo que necesitábamos porque la verdad es que no sabíamos en qué nos estábamos metiendo siendo la honesta y ha sido muy arduo trabajo en el que tenemos logros muy muy bonitos pero también hemos tenido retos importantes y es que este centro de llamadas esta línea es gratuita es gratuita y es accesible para todo el mundo las instalaciones están en las oficinas de la óptica y la idea es acercar un servicio de llamadas gratuito donde todas las personas sientan la confianza de informar su situación donde tenemos personal capacitado donde se brinda primera ayuda psicológica es como digamos atender situaciones de crisis emocionales en salud mental nosotros iniciamos con 14 psicólogos ahora mismo tenemos 34 psicólogas expertas que están capacitadas iniciamos con 8 horas de servicios pero ahora ofrecemos 12 horas y estamos interconectados con diferentes sistemas y líneas del estado incluyendo el 911 esta es parte de las estadísticas que hemos tenido fíjense que hemos recibido más de casi 6 mil llamadas esto fue a la semana 45 en el ministerio de salud nos manejamos como por semanas epidemiológicas y en el mes pasado perdón hace una semana nosotros teníamos casi 6 mil llamadas lo que tuvimos en dos años durante la pandemia lo tenemos en menos de 7 meses entonces estos números son las que son recibidas o sea la demanda es mucho mayor y tomar en cuenta que de esos casos no solamente se le brinda asistencia inmediata en el momento sino que los pacientes son referidos a consultas se le dan las orientaciones y hemos tenido casi 300 casos que han tenido que ir a unidades de cuidados de crisis en el servicio nacional de salud de los hospitales fíjense que dentro de las causas de los motivos de llamada los primeros son la ansiedad la tristeza y la angustia lo cual se aumenta en situaciones como la que pasó en San Cristóbal y como la que recientemente está pasando el país fíjense que el 17% han sido de acción suicida tenemos parte del personal que nos está apoyando tenemos una de las supervisoras aquí con nosotras y ellas nos relatan que han tenido casos donde madres han llamado porque están en un momento tan crítico de autolesionarse incluso frente a sus hijos y ese centro de servicio le ha brindado la ayuda en el momento para evitar tomar una decisión que estaba atentando contra su vida la mayoría de quienes demandan el servicio son mujeres esto lo vemos a nivel general más del 70% son mujeres en edades de 21 a 29 años pero hemos tenido los extremos de niños hasta 7 años que han llamado y adultos mayores de más de los 80 estas estadísticas no reflejan el universo real a quienes estamos dando el servicio ¿por qué? porque el servicio también es anónimo solamente si el usuario quiere y puede quiere brindarnos alguna de esas informaciones es que los podemos registrar si no no lo hacemos por lo tanto esto es solo una muestra del impacto que está teniendo este compromiso aquí vemos parte de las instituciones que son corresponsables del compromiso con el ministerio de salud pero queremos resaltar que la señora primera dama Raquel Arbaje ha sido como la padrina la madrina perdón de todo este proyecto y junto con la fundación barreservas y el 911 hemos estado trabajando muy colaborativamente para impulsar este compromiso nosotros tenemos ocho hitos de compromiso el primero estaba relacionado con un levantamiento de necesidades para saber todo lo que vamos a necesitar lo cual cumplimos con la contratación de las psicólogas que obviamente el MAP ahí nos ayudó bastante su capacitación en todo el tema de primera ayuda atención al suicidio pacientes psiquiátricos duelo y demás también esa es la parte de la capacitación actualizar la guía de primera ayuda psicológica del país para incluir la telemedicina digamos este es el primer servicio a nivel de las Américas que de forma innovadora como país estamos ofreciendo en la parte de salud mental uno de los otros hitos era el diseño de un prototipo de una plataforma y una campaña de difusión aquí tenemos parte de los de la parte de la difusión en las redes hay videos y demás el día de la salud mental lanzamos parte de esta campaña que la vamos a ampliar con un mediatur más adelante este es el séptimo hito donde ustedes pueden escanear el QR van a ir a la plataforma la versión beta y ahí van a encontrar material de promoción de la salud mental prevención consejos de autoayuda y demás y todas las informaciones en salud mental en relación al país esta plataforma va a seguir siendo enriquecida actualizada y también van a encontrar las estadísticas de la línea de salud mental digamos a nivel mensual nosotros generamos unos boletines que son semanales como este que ven aquí pero ya en la plataforma se van a encontrar a nivel mensual para ver el avance y el impacto de los servicios pero más que nosotros cumplir con esto al 100% como hemos hecho este año porque nos resta uno nosotros hemos sido reconocidos por la organización mundial de la salud dentro de 40 países con este compromiso en cuanto a la innovación en salud mental para la prevención y el acercamiento de los servicios a salud a las comunidades o sea que esto es algo importante pero más que tener estadísticas y ser reconocidos yo quisiera ponerle un audio de una persona que recibió el servicio está en vivo señora un segundito en vivo en vivo no se escucha a ver buen día mi experiencia con la línea telefónica de cuida tu salud mental ha sido una tabla de salvación ya que a través de sus consejos he recuperado mi paz mental yo soy una persona tímida y no expreso mis emociones con facilidad sin embargo desde que llamé la primera vez sentí que tengo un lugar seguro a alguien que me escucha que me aconseja sin juzgarme y a partir de ahí he tenido otra visión de la vida y del mundo que me rodea solo me resta agradecer y motivar a seguir apostando al bienestar de nuestro país ese es solo uno de muchos afortunadamente con el apoyo de muchas instituciones hemos logrado los compromisos no ha sido fácil tenemos un equipo detrás que está día a día Elizabeth que no nos saca el pie tampoco pero es por esto porque al final es un servicio que ayuda a nuestro país y creemos que aunque estas acciones que vemos aquí no están dentro de los compromisos del quinto plan queremos ir más allá queremos ampliar los servicios 24-7 queremos desarrollar un chatbot con inteligencia artificial para aquellas personas que no se sientan en la confianza de llamar queremos hacer el mediatur a través de los anuncios y los videos que estamos desarrollando una alianza con Súperate porque hemos identificado necesidades sociales que son los detonantes de las llamadas para brindar ese apoyo social que muchas de estas personas necesitan también vamos a estar haciendo enlaces con el Ministerio de la Mujer la Procuraduría para los temas de violencia intrafamiliar ya que la mayoría son mujeres y también seguiremos capacitando a nuestro personal esta forma parte de la red de salud mental la red nacional de salud mental era esto ahora estamos trabajando por esto y fíjense que el primer punto es el centro de contacto de salud mental porque juntos lograremos una salud mental digna oportuna y accesible muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora Yocastia de Jesús directora del Viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública y justamente eso tenía para destacar a la finalización de su presentación que la implementación de este compromiso fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que bueno escuchar ese testimonio que reafirma que estamos brindando servicio para la gente para la ciudadanía muchísimas gracias seguimos con la apertura de las demandas territoriales este es el compromiso número ocho del quinto plan de acción de gobierno abierto llamamos al licenciado Domingo Matías Viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional de MEPID y también nos va a acompañar la licenciada Leomari Liriano encargada del Departamento de Articulación de Planificación del MEPID recordarles que contamos con un tiempo de diez minutos para ambos para que nos comenten a qué nivel de implementación pues va este compromiso muy buenas tardes yo soy Domingo Matías y trabajo en MEPID como servidor del público si uno dice servidor público yo digo servidor del público vamos a presentar esta experiencia bueno saludar a mi querida de Jan Milagros esta experiencia de lo que es registro único demanda ciudadanas territoriales el gobierno abierto para que haya gobierno abierto tiene que haber democracia ahora puede haber democracia sin gobierno abierto que si el gobierno es cerrado y hay una democracia electoral al gobierno ahora el gobierno que tenemos está construyendo la democracia desde el territorio es un país centralista presidencialista nosotros estamos rompiendo esa visión centralista del Estado desde el territorio a partir de la territorialización de las políticas públicas que cada ciudadano tenga derecho a decir que hacer con el presupuesto y no que sea desde la capital que se diga que hacer con el presupuesto de la provincia y que bueno que hemos tenido receptividad en las gobernadoras en los consejos de desarrollo provincial en sectores productivos los alcaldes sociedad civil todo el capital social que hay en el territorio ahora José Francisco Peña Gómez habló del poder ciudadano José Francisco Peña Gómez habló de construir el poder de abajo hacia arriba y nosotros estamos construyendo poder desde abajo hacia arriba a través de la planificación la planificación para que sea efectiva tiene que darse de abajo hacia arriba y también de arriba hacia abajo que los ministros que las sectoriales entiendan que los problemas están ahí donde vive la gente que con la gente que tenemos que construir el presupuesto y eso lo estamos haciendo cumpliendo con el programa de gobierno en los componentes del empoderamiento del poder ciudadano de la territorialización compromiso número 8 que tiene que ver con la apertura de esta demanda territoriales hay un marco legal que nos que nos conduce a esta estrategia a la estrategia nacional de desarrollo que decimos pero la estrategia nacional de desarrollo no tiene territorio entonces nosotros le estamos poniendo territorio a la estrategia nacional de desarrollo tiene objetivos tiene linea de acción tiene todo esto pero donde se hace y le estamos poniendo territorio el sistema nacional de planificación de inversión pública el SNIT que es un gran instrumento para decirle a las sectoriales miren está bien que nos entreguen los proyectos ahora esos proyectos tienen criterio para asignarlos entonces el poder ciudadano es un criterio la equidad de género es un criterio el cambio climático es un criterio la gestión de riesgo es un criterio entonces hemos avanzado con el sistema también de planificación e inversión pública a través de los códigos pues está la ley del distrito nacional y los municipios y está el plan nacional plurianual que de los cuatro años que a ese le pusimos territorio en el próximo plan plurianual también le vamos a seguir poniendo territorio hay un gran fortalecimiento de los consejos de desarrollo provinciales los consejos provinciales se juramentaban y dejaban de funcionar nosotros estamos trabajando todos los meses del año con los consejos de desarrollo provinciales para crear ese vínculo informativo y operativo entre la demanda que son identificadas por los propios consejos conformamos en poquísimo tiempo los consejos de desarrollo provinciales creo que yo recorrí más de 5 mil kilómetros cuando se estaban creando los consejos de desarrollo provinciales porque estábamos convencidos de que había que llegar a la construcción del poder desde abajo hacia arriba este es el mapa de los consejos que tenemos acá en la actualidad se cuentan con 31 consejos de desarrollo saludar a mi gobernadora que está por acá y a mi vice ministra en la actualidad se cuenta con 31 consejos de desarrollo provinciales conformado y activo destacándose de manera especial su rol en el proceso de consolidación y priorización de las demandas ciudadanas hemos impulsado la conformación de estos consejos municipales de desarrollo como órgano consultivo ahí tenemos el mapa de cómo están constituidos estos consejos entonces en la actualidad contamos también con consejos de desarrollo municipales porque no puede haber provincial si el municipal no opera para ir para cumplir con eso desde abajo hacia arriba tenemos también cómo es que levantamos la demanda cómo es que entra en esta demanda al presupuesto aquí a la izquierda tenemos las demandas territoriales se colocan a partir de lo que contienen los planes municipales lo que contiene la estrategia provincial los aspectos de otra fuente como la junta de vecinos cuando se reúnen con el presidente que le hacen demanda nosotros hemos consolidado toda esa demanda en una única plataforma y decirle que República Dominicana está siendo invitada a que estas experiencias se conozcan en Centroamérica que van a tomar el modelo de República Dominicana en Centroamérica para ellos para los gobiernos ponerlo a operar como una manera de ello también territorializar y política pública esa demanda que está acá nosotros la consolidamos a través de proceso con los consejos de desarrollo provincial eso no es una tarea fácil señores porque hay que hacer tres encuentros con cada consejo para poder seleccionar prioridades son 31 consejos tenemos que hacer más de 80 encuentros nacionales a nivel nacional hay que monitorear el curso de esta demanda y este sistema usted puede entrar y ver las demandas al principio no se podía cada entidad tiene un usuario para registrar su demanda en la segunda parte de lo que Mario va a explicar cómo es que eso se hace cómo es que se integra esa demanda tenemos la participación de la sectoriales que están utilizando el RUT registro unificado de demanda ciudadana territorial al principio no tenía lo de ciudadana dijimos no hay que ponerlo de ciudadano porque si son registro si es un registro de demanda que viene de la ciudadanía entonces vamos a ponerle registro de demanda ciudadana territorial y le pusimos la C para que quedara claro de que es decir abajo hacia arriba tenemos lo siguiente 88 talleres que realizamos en este año 2023 el año pasado lo habíamos realizado también 2437 demandas ciudadana surgieron del proceso y la gente determinó que 834 demandas de alta prioridad para ello que ocurre que ocurre señor que nosotros hemos logrado integrar incidir para que el presupuesto público porque ese es el gran resultado podemos tener todas las reuniones tenemos muchísimos libros de planificación bonito portada full color papel satinado todas las vidas planificando pero ya hemos logrado con esto que entren al presupuesto nacional 20 mil millones de pesos decididos por la gente desde abajo están en el presupuesto público y eso es un gran hito en la historia de la administración pública de república dominicana es como el presupuesto participativo del gobierno central el gobierno municipal tiene su presupuesto participativo el gobierno central está haciendo su presupuesto participativo y la idea es que nosotros continuemos incorporando más presupuesto decidido por la gente y esto va a ser una gran contribución al proceso de democracia que está viviendo república dominicana una gran contribución a la transparencia porque también esto deviene un ejercicio pedagógico con la gente ya las gobernadoras tienen cada una el presupuesto el plan de inversión que toca su provincia y el consejo de desarrollo provincial está dando seguimiento al presupuesto que está destinado a su provincia yo recuerdo cuando iniciamos el gobierno que fuimos a san juan de la maguana con el presidente de la república y habían 500 millones destinados a la provincia de san juan del gobierno pasado pero el 95% de esos 500 millones estaban destinados al municipio cabecera y nosotros nos planteamos que no debe ser así porque eso sería recentralizar eso no es descentralizar que la descentralización llega cuando el presupuesto se derrama en todo el territorio que es la única manera de nosotros crear cohesión social cohesión territorial de lo contrario vamos a seguir con el esquema descentralización la inversión en los grandes centros electorales santo domingo santiago diez provincias y esa fase está en franca eliminación la democracia se construye desde abajo hacia arriba y ese es nuestro compromiso con el gobierno y con la sociedad dominicana muchísimas gracias bueno buenas tardes brevemente les vamos a comentar cómo específicamente se ha rendido cuenta de cada uno de los hitos que estaban planteados en este compromiso número ocho la idea era transparentar estas demandas a nivel de que la ciudadanía y la población pudiese acceder a ellas monitorearla y pedir y exigir cuentas de lo que habían solicitado en un segundo momento también crear una plataforma informática que permitiera conectar esos dos mundos el mundo local con el mundo de las instituciones que brindaban los bienes y servicios y también mejorar la calidad de vida de la población para esto teníamos cuatro hitos una habilitación de la plataforma en una versión beta para que fuera retroalimentada y mejorada unos talleres territoriales porque no hacemos nada diseñando la plataforma si las personas no la conocen no la utilizan y no hacen uso de lo que está contenido en ella una versión ciudadana de la plataforma en la cual cada uno de ustedes solamente con un enlace podrían accesar y verificar qué se ha demandado de cada uno de los territorios y finalmente cómo estamos constantemente monitoreando las demandas que se realizan en la ciudadanía en el primer compromiso que teníamos era la habilitación de la plataforma y si desde google ustedes ponen RUT registro único de demandas ciudadanas territoriales podrán acceder a la versión ciudadana de esa plataforma el lanzamiento formal de la plataforma fue realizado el 10 de julio en el ministerio de economía y tuvimos la participación de la dirección general de presupuesto de 29 gobernadoras de autoridades locales de asociaciones sin fines de lucro y también de instituciones gubernamentales hacemos esta reflexión porque estaba quienes producen demandas quienes tendrían que dar respuesta y también los usuarios que van a hacer la veeduría social del cumplimiento de las mismas aquí tenemos la plataforma pueden poner con el enlace soy un ciudadano y lo tendrían directamente tenemos las demandas clasificadas por ejes la estrategia porque eso permite decir que necesita la ciudadanía y ahí vemos que hay una distribución entre temas sociales y temas económicos y también tenemos detalles de las demandas con los territorios y ahí es como las sectoriales pueden determinar claramente que está siendo demandando en cada una de las localidades el segundo compromiso era una campaña de difusión de la plataforma esto fue realizado a través de 30 talleres en el distrito en todo el país con más de 830 representantes de personas a través de esta iniciativa aquí tenemos talleres con las fechas específicas en las que fueron realizadas se presentaba la plataforma se presentaba el uso de la plataforma y se iniciaba el proceso de levantamiento de información de cada uno de esos talleres como tercer hito teníamos el lanzamiento formal de la plataforma si la primera versión tenía lo que las demandas aquí en esta versión ya los ciudadanos podían accesar directamente a lo que fue cargado y que les mencionaba el viceministro Domingo Matías de las demandas actualizadas al 2023 se han hecho campañas de difusión con la dirección general de presupuesto con más de 80 personas en Barahona y Nagua se hizo una capacitación después del lanzamiento de la plataforma en la región de Yuma con los consejos de desarrollo municipal para que cada uno pueda acceder conocer y validar las demandas que tenían ahí registradas y en el último diálogo de desarrollo que realizó el Ministerio de Economía en la región Yuma también fue presentada esas demandas y ese uso de la plataforma para que se pueda tomar decisiones en base a esos datos y finalmente si tenemos las demandas registradas y los ciudadanos las pueden consultar necesitamos también que las sectoriales accedan a ellas para que le puedan ir dando respuesta y es por eso que se ha hecho un esfuerzo y a la fecha contamos con 63 instituciones que tienen acceso a gestionar sus demandas en esa plataforma tenemos aproximadamente 625 demandas con respuestas a la fecha en la cual podemos también validar la evidencia que han proporcionado cada una de las instituciones tenemos que hay más de 150 representantes de instituciones que tienen accesos a la plataforma y finalmente lo que mencionaba el Vice Ministro Domingo Matías este dato de 8.599 millones es solamente lo que está incorporado en el presupuesto 2024 que está vinculado y que se puede rastrear específicamente a cada una de esas demandas registradas finalmente para cerrar nos quedan dos cosas pendientes del compromiso además del monitoreo constante que es una encuesta de satisfacción para ver cómo los ciudadanos están interactuando con la plataforma y también poder medir y evaluar el tráfico que estamos teniendo de visitas a la plataforma para verificar la eficiencia y el uso de la herramienta que se ha puesto a disposición de la ciudadanía así que muchísimas gracias para todos y todas muchísimas gracias al licenciado Domingo Matías y a la licenciada Leomari Liriano por presentarnos estos avances de este compromiso apertura de las demandas territoriales seguimos con el compromiso número 9 pasantías públicas RD y para presentarlo llamamos al licenciado Dagoberto Peña coordinador del viceministerio de la reforma y modernización del estado MAP bien muy buenas tardes un placer inmenso estar aquí con ustedes desde el ministerio de administración pública bueno nos corresponde trabajar el tema del punto 9 que tiene que ver con pasantías públicas recordar aquí el decreto 823 obviamente que impulsa la implementación del quinto plan y directamente el tema de pasantías públicas cuál es el problema que el compromiso busca abordar la falta de oportunidades a ciudadanos que no poseen la experiencia laboral exigida por los sectores públicos y privados quienes exigen hasta dos años de experiencia por consiguiente este compromiso persigue garantizar la articulación de espacios a aquellas personas que no poseen dicha experiencia para que puedan desarrollar y complementar los conocimientos y las habilidades que le permitan lograr mejores condiciones para insertarse en el empleo público o a las actividades productivas nacionales de eso trata el compromiso pasantías públicas y dentro de los hitos de este compromiso tenemos cinco hitos primero crear guías estandarizadas para el proceso de captación de pasantes dos desarrollar plataforma web vacantes disponibles tercero crear un tablero de indicadores cuarto realizar plan piloto y quinto realizar campaña para dar a conocer la plataforma resulta que en el proceso de levantamiento de datos con relación al tema de pasantías donde vimos que ciertamente hay una deuda histórica con el tema de pasantías públicas en República Dominicana y a partir de esta realidad empezamos a recabar informaciones y nos dimos cuenta de que desde el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología estaban trabajando el tema de pasantías profesionales de hecho tenían un borrador de decreto para reglamentar el tema de las pasantías profesionales pero resulta que estas pasantías profesionales tenían una visión más bien desde lo privado de hecho estaban trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y con el Infotep entonces faltaba lo público y ahí que nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de la situación buscamos un acercamiento con el MESIP a los fines de plantearle la necesidad de abordar también el tema de la pasantía desde lo público pero resulta que amén de este tipo de pasantías que son las pasantías de profesionales esto nos marca una pauta de unas pasantías que nosotros hemos llamado pasantías laborales que es para que los ciudadanos puedan tener el espacio de alguna manera acumular cierta experiencia que hasta el momento hemos visto que tienen problemas con la empleabilidad ya que se les exige ciertas experiencias que no poseen de ahí que nosotros empezamos a hacer una guía que complementara la guía de el MESIP sin descuidar obviamente los objetivos propios de este hito y por eso entonces tenemos la guía que abarca pasantías profesionales pero también pasantías laborales bueno aclarar este punto porque ciertamente desde un inicio he estado trabajando también conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología porque son los rectores del tema de las pasantías profesionales valga la aclaración de ahí que esta guía aborda los siguientes aspectos base normativa objetivo general objetivos específicos principios generales definiciones aquí aclara los rectores y responsables del sistema la gestión de prácticas profesionales y las pasantías a través del sistema la clasificación de las pasantías disposiciones especiales por sector esquema de relación de roles diagrama de proceso de pasantías profesionales diagrama de pasantías laborales proceso de gestión de pasantías laborales entonces aquí tenemos todo tipo de pasantías las asumimos desde la guía obviamente complementando repito las pasantías desde el mesí pero trabajando las pasantías laborales que resulta que otro de los hitos tiene que ver con la creación de una plataforma web entonces hemos ideado una plataforma desde el ministerio de administración pública con relación a las pasantías públicas pasantías laborales que tiene que ver directamente con la experiencia y se ha articulado de hecho está en desarrollo se ha articulado desde se activó una pestaña en concursa que es una plataforma que de hecho la DJ nos manifestó desde un principio que era atractivo a los fines de que se conjugaran en esa misma plataforma lo que tiene que ver con las pasantías laborales y hemos entonces abierto una pestaña desde concursa y esa pestaña de concursa se va a trabajar con los siguientes criterios las pasantías laborales cuáles son los cargos que entran a esta pasantía la planificación de las plazas responsable desde el MAP es decir el MAP está estableciendo responsables en su organigrama un área específica va a trabajar el tema de las pasantías laborales esto por qué porque cuando se trabaje pasantías profesionales se va a redirigir a la plataforma del MESI es decir las pasantías laborales que tienen que ver con experiencia la va a trabajar directamente el Ministerio de Administración Pública a través de un responsable que va a conectar con las áreas de recursos humanos y también se han definido ciertos criterios como debe de ser desempleado cumplir con los requisitos de los cargos por otro lado está también el tablero de control que nos va a arrojar ciertos datos como por ejemplo la cantidad de instituciones que están trabajando directamente con las pasantías laborales el número de plazas disponibles desde las diferentes instituciones públicas la cantidad de ciudadanos que aplican también a las pasantías laborales los beneficiarios el género la edad la población y las áreas de pasantía que fueron aplicadas entonces básicamente la parte de la guía está concluida y la parte del tablero de control o de indicadores está en pleno desarrollo no se resta entonces dentro de los hitos que tenemos comprometidos realizar un plan piloto igualmente realizar una actividad para dar a conocer de manera formal del tema pasantías públicas en República Dominicana entonces básicamente como lo tenemos diseñado tomando en cuenta una realidad que es una rectoría que ejerce otro ministerio sobre el tema que coincide con las pasantías así que muchas gracias 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 al coordinador del viceministerio de reforma y modernización del ministerio de administración pública el licenciado Dagoberto Peña por presentarnos pues los avances de este compromiso número nueve pasantías públicas RD de inmediato pasamos al compromiso número 10 y hemos llegado al último compromiso de este quinto plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana 2022-2024 y este compromiso es la plataforma para el registro y monitoreo de los residuos especiales en la República Dominicana para esto vamos a llamar a la licenciada Indira de Jesús viceministra de gestión ambiental Buenas tardes María de León en representación de la viceministra ya que se le presentó un compromiso de último minuto por ende estaremos representándola pero ella está muy comprometida con este compromiso y siempre ha dado el 100% del mismo bueno como acaba de decir la joven la plataforma para el registro y monitoreo de los residuos especiales en la República Dominicana esta plataforma representó un reto como todos sabemos en nuestras instituciones en nuestro país carece de datos de informaciones y sobre todo de informaciones precisas y concisas donde el ciudadano común pueda tener acceso a estos datos muchas veces no sabemos ni la cantidad cierta de residuos que generamos porque no tenemos un sistema que defina esto de manera precisa y oficial y esta plataforma viene vamos a decir a resolver este obstáculo que tenemos entonces en la actualidad la plataforma de registro de generadores de residuos especial y peligroso se está ejecutando mediante un sistema digital que funciona de forma interactiva entre los usuarios o generadores de estos residuos y el ministerio constantemente hay un feedback de información de asesoría técnica para que se registren como ustedes pueden ver esta plataforma no solamente es para los residuos de manejo especial sino también para los generadores de residuos peligrosos mediante este sistema nosotros vamos a saber las cantidades generadas quien lo genera y donde se generan estos residuos para así tener datos precisos y estadísticas que nos permitan trazar planes y políticas y estrategias con este importante tema a la fecha se han registrado más de 70 empresas e industrias generadoras de residuos tanto de manejo especial como peligroso constantemente el ministerio brinda asesoría a estos usuarios para que puedan hacerlo de forma correcta así mismo con la elaboración de los planes de manejo porque esta plataforma también servirá para que esos generadores nos digan la forma en que actualmente están manejando esos residuos y en un futuro cuáles son las estrategias de valorizar estos residuos a fin de buscar una solución viable a los mismos de que puedan ser incorporados a una economía circular en la imagen perdón ah ok si aquí entonces el hito número dos que fue el lanzamiento de la plataforma fue realizado el pasado 11 de julio del año 2023 fue encabezado por nuestro ministro el señor Seara Hatton y representantes del sector público e industrial empresarial así como invitados especiales al evento contó con la participación de más de 60 invitados especiales de ambos sectores para el hito número cuatro que forma parte de los compromisos de este año tenemos una campaña de comunicación promoviendo la plataforma RD Cero Residuos con influencers invitando a la acción para esto se contrató una influencer creadora de cápsula informativa aquí te lo explico como parte de una campaña de comunicación y difusión promoviendo esta plataforma a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales actualmente también se está trabajando en un plan o programa denominado campaña educativa RD Cero Residuos en conjunto con otras direcciones del ministerio a fin de promover la misma y hacer lo que se dice un relanzamiento para este importante tema y que llegue la ciudadanía dicha propuesta consiste en la elaboración de una campaña de educación masiva dirigida a sectores públicos y privados a fin de dar respuesta e ir avanzando hacia los compromisos hacia los compromisos de los hitos 3 y 4 del plan de acción otros pasos de avance importantes son la participación asimismo como la se han impartido diversas charlas y talleres a grupos focales como son la asociación de industria que abarca una gran cantidad de industrias generadoras de este tipo de residuos asimismo con EcoRed Agoramol y otras instancias a fin de llegar a estos públicos y que conozcan de la plataforma se trabaja en el concepto y organización para el primer diálogo sobre la gestión de residuos de manejo especial y peligroso sobre la cual se llevará a cabo en el primer trimestre como parte del hito 5 que son de los compromisos que tenemos a futuro a cumplir se está trabajando también en el contenido educativo para el programa de e-learning previsto para ser lanzado en marzo del 2024 el ministerio continúa trabajando con este hito que ha representado un verdadero reto para nosotros y avance importante para la colocación de datos e información y que la población tenga acceso a estos datos y pueda manejarlo que sean accesibles y que lleguen a ellos como una forma importante de fomentar la transparencia y la participación de la ciudadanía y los diversos sectores productivos del país que mejorarán la trabajabilidad y facilitarán la aplicación del principio de responsabilidad compartida que es algo importante en el tema de los residuos porque esta mesa se compone de diversas patas y el ciudadano también es parte de este compromiso junto a las instituciones muchas gracias muchísimas gracias a la licenciada María de León encargada de residuos sólidos gestión ambiental del Marena gracias por presentarnos los avances de este compromiso número 10 del quinto plan de acción de gobierno abierto de la República Dominicana plataforma para el registro y monitoreo de los residuos sólidos en la República Dominicana hashtag RD cero residuos propicio entonces el momento señoras y señores para recibir las palabras de cierre en este encuentro donde se ha rendido cuentas en esta mañana de cara al primer año de implementación de este quinto plan de acción de gobierno abierto dos mil veintidós dos mil veinticuatro y estas palabras de cierre están a cargo de la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética transparencia y anticorrupción y directora general de ética e integridad gubernamental con todos nosotros la doctora Milagros Ortiz Bosch advertida por el licenciado Roa de que ya esté tarde le prometo ser breve pero no puedo saludar a tanta gente hermosa en que me ha tocado coexistir vivir y ahora ver estos hermosos programas aquí hay gobernadoras que tengo muchos años de conocer y estimar viceministras como esta mujer que hizo la primera ley que tiene que ver con la tecnología en este país Angela Jaque Evarista Mejía la madre de estos actores fabulosos dominicanos la gobernadora de La Vega querida como estás tú aquí y con ustedes les quiero hacer una pregunta a los que estamos aquí ¿estaban ustedes todos enterados de eso lo que está pasando en esas 10 instituciones? los que estaban enterados levántenme la mano de las 10 bueno tú sí porque bueno pero no lo que me importa es saber la importancia de una reunión como esta porque estamos realmente transformando muchas cosas en el país domingo así es y la democracia fortaleciéndola desde eso desde el ciudadano el programa de gobierno abierto si ustedes ven esta figurita que se mueve está haciendo lo cooperativo nos va articulando nos va dando asociatividad nos va empoderando de lo que somos cada cual sabe ahora qué está haciendo qué está haciendo medioambiente qué está haciendo Peter Plasmovsky desde la competitividad qué estamos haciendo todos y cada uno de nosotros desde compra cuántas cosas están sucediendo al mismo tiempo y esta rendición de cuenta que tiene que ver con la nueva filosofía con que estamos tratando de hacer transparencia no son comisiones de ética la ética sigue siendo muy importante son valores 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 que la sociedad admite acciones a veces morales a veces hasta religiosas en las que la gente va a la sociedad y le dando valores la convierte en la integridad esa cosa es tan hermosa y por qué la diferencia porque nosotros lo que trabajamos como dice don Dito Matías para el ciudadano no somos servidores públicos sino para el público realmente tenemos obligaciones que están en las leyes y nosotros nos gobiernan las normas de administración pública y las normas nos obligan a cumplir y ese cumplimiento es el que hacemos aquí darle seguimiento a unos compromisos adquiridos el día que todos hagamos eso que sigamos los compromisos uno por uno y nos demos cuenta que caminamos bien o tenemos que mejorar porque saben para quiénes son son para la gente son para el ciudadano y aquí cuántas cosas nuevas y cuántas cosas bellas estamos descubriendo que se están haciendo en compras y contrataciones ¿saben lo que es buscar? ¿dónde está lo verde? ahora que el mundo y aquí mismo las aguas nos pueden hundir ¿dónde está el calentamiento global? ¿dónde está la competitividad? ¿cómo competimos si no transformamos los procesos? ¿cómo abarachamos el costo de la vida en ciudadanos si no tenemos una máquina una motorización una tecnología que nos ayude a no salir de la casa para saber cómo se hace los hijos para saber cómo se hace la diligencia o cómo se hace una solicitud entonces gracias a las 10 entidades que saben hoy con nosotros lo importante que es esto y quiero contarles el origen el gobierno abierto nace los que son políticos conocen políticos saben que siempre se recibe un informe que dice está mejor está peor tiene más puntos tiene menos puntos en estos días con los procesos electorales eso es casi una motivación de la prensa diaria pero esa motivación llevó a que un día cuando le entregaran al presidente de los Estados Unidos entonces Barack Obama el informe él dijo yo no quiero que me digan cómo me valoran la gente yo quiero un sistema que me diga lo que quiere conocer la gente del pueblo norteamericano y nació la alianza para gobierno abierto qué es lo que importa eso el ciudadano como un ente fundamental saber lo que quiere cómo lo quiere y aquí qué cosa tan bella quieren saber por qué no marca o marcaba o marca el entran los caminos las carreteras quieren saber a dónde van los niños abusados quieren saber la gente a la que Elizabeth ha contado los sitios a que fuimos con cuánta gente hablamos no fue una presentación nuestra fue que tuvimos que hacer las cosas como también dijo Berenice porque tengo que también darle calor a mi gente porque la alianza de gobierno abierto no se hace como uno quiere cuando llegamos al sitio donde estamos ahora encontramos una carta de San Jaime el presidente el jefe el GOA de la de la alianza de gobierno abierto que nos decía ustedes están en revisión porque no cumplen las cosas no las hacen con las gentes y nosotros hemos logrado llegar al quinto plan nación y como dijo la amiga Yocasta de Jesús Yocasta con un premio para salud pública por ese plan porque ese portal que ustedes le entregamos ahí donde encontrarse lo va siguiendo el mundo el ministro me llamó y me dijo por teléfono milagros en que me metiste acabo de recibir una notificación de la OMS por el programa en que estamos metidos ya estaban ellos caminando hacia allá porque que es lo que hicimos nosotros saber lo que la gente pedía ir a cada sitio y encontramos que había sitios instituciones que estaban andando cerca de ahí entonces nos pusimos juntos todos nos pusimos a dar vuelta coordinados cuánto desperdicio hay por no coordinarlos entre nosotros mismos cuánto tardamos en hacer las cosas que dice nuestra constitución que dicen las leyes cuánto cuánto hemos perdido tiempo para hacer las cunetas y los desagües necesarios señores estamos contra el tiempo y aquí esta tarde nos hemos dado cuenta que todos juntos podemos vencer el tiempo podemos volver al ciudadano podemos volver al territorio volver no llamar al territorio oír la gente oír la gente muchas gracias al senado por prestarnos este hermoso lugar que dijo que estábamos en el primer poder del estado el congreso nacional el senado aquí pasé yo algunos años y aprendí muchas cosas y que lindo que aquí vinieramos todos a decir que en el estado dominicano se trabaja para ponerse a la altura del hombre y la mujer que nacieron como todos nosotros en esta tierra y que caminamos bien en el mundo siguiendo un ritmo adecuado y al mismo tiempo cumpliendo con lo normativo porque cumplir con lo normativo equivocarlos olvidarnos de lo normativo es lo que crea problemas las persecuciones los que te invitan a visitar los que viven aquí cerca por no cumplir y cumplir todos juntos ponernos de acuerdo es muy hermoso y esta tarde he aprendido porque siempre aprendo algo que todos juntos podemos construir el país que soñaron Duarte Sánchez y Mella y las mujeres que se nos fueron Mayra tuvo que irse porque estamos próximos al 25 de noviembre y yo quiero recordar en este día a esas mujeres y agradecerle a las senadoras a las gobernadoras que acogieran con tanto benemplácito modificar esa institución saludo a nuestro grupo multiactor que nos ha ayudado a llegar a estas cosas y a todos ustedes muchas gracias y mire Roa ya nos vamos temprano a comer buenas gracias muchas gracias aplausos gracias gracias gracias